Sanfilippo largaron en Floresta, Old Boys el porvenir. Aquí estaba el lateral Luengo, el derechazo de Luengo para buscar a Grandote Forestel lo devolvía. El central Mauro Levi, allí estaba Bordi. La busca para despejar Williams con una pifia, el primer lateral del partido para el porvenir de Casaca, Aristones, negra y blanca. Allí estaba Letieri, buena pelota y habilitado, va García buscando el penal dentro del área, lo marca Luengo, la va a tirar al córner Luengo, García que levanta, atención que va el pescado, sube Bordi, devolvía a Franchini, subía a Letieri, offside el turco ahora, muy bien, señal, está marcando el indirecto para el equipo visitante. Quedó dolorido un jugador de Old Boys y otro del porvenir. Allí vemos la acción, Héctor Gal. Y chocaron fuerte arriba, pero digo, ahora me parece que está saliendo un poco más Old Boys, tiene el Checho Batista más contacto con el partido, más sintonía en la mitad de la cancha. Rodríguez le da indicaciones a Olarán para que se meta por el segundo palo. Llega el más alto de la cancha, Mauro Levi. Le va a pegar el zurdo mayor, de ahí le hizo el gol a Chicago hace tres fechas. Le pegará el arco mayor. ¿Hay viento o no? No hay viento. García en el punto del penal con la marca de Valentini. Pizarro, Levio, Olarán y también Bordi para buscar en el fondo con el turco García. Atención que puede venir el primero del partido. Mayor a colocar... Era el arco y Dubra al córner. Se engolosinó mayor, le mete bomba al arco siempre. Hicieron muy bien el racimo en el punto penal. Hizo la más fácil el arquero del porvenido. Rodríguez sigue caminando el técnico de Old Boys. Luego que le gana el turco García. Fabián García que metía, le va quedando ahora a Pizarro. No puede el taco. Pescado Paz. Delfino. Ahí lateral por la presencia y la presión de Old Boys para el equipo local. Ya lo hicieron para el turco García que busca la falta. Sigue el turco, coloca al centro, habilitado. Llega Pizarro, la bajó para Bordi. Offside, offside después. A la derecha para que vaya Williams. Este es Pizarro Bordi. Está el primero de Bordi, apuntó Bordi y gol. Gol de Old Boys. Gabriel Bordi abajo. A los 42 minutos, qué golazo. Old Boys 1, el porvenir 0. Bordi. Y son los goleadores. Sacó una de la galera Bordi. No había aparecido en el partido. La pelota fue a dormir junto al palo de la mano derecha de Dubra. Se sorprendió el arquero. No se sorprende Old Boys. Que gana bien 1 a 0. 43 minutos de la primera parte. Sigue ganando Old Boys con ese muy buen gol de Bordi. Por abajo todo calmo, Leonardo. Lo que lo grito, lo grito, no lo grito. Lo grito, no lo grito nada. Está el del turco. Se frena el turco. Buscó el penal. El turco hago lo cargol. ¡Gol! ¡Gol! De Old Boys el turco a colocar Claudio Omar García a los 44 minutos de la primera parte. Old Boys 2. El turco viejo nomás. 0 para el porvenir. La sociedad de los poetas vivos. Bordi el turco García se saca de encima a un jugador del porvenir. Por arriba de Dubra al ángulo. Y en un minuto Old Boys define este primer tiempo. Viene Lago Estalote por el medio. Pasó entre dos. Lo birló bien Estalote. Le va a pegar Estalote. Pegó en el palo. ¡Qué jugadón de Escalote! ¡El remate! Después fue del 16 Feola. Casi, casi. Achica la desventaja al porvenir. ¡Qué jugado de Estalote! ¡Mírenla! Desde el fondo apareció Lago Estalote. El palo y el travesaño en ese ángulo le dijeron que no al descuento del porvenir. Porvenir 1 por Estelo. Golazo de For Estelo. La media vuelta. El derechazo. El as de espada que tiene arriba el porvenir para descontar. Un golazo de For Estelo. Junto al palo de la mano izquierda de Kadijevich. Pasó la pelota. Lo dejaron girar y adentro. Y quedan cinco infartantes Don Gallo. Está con 10 Old Boys. Toda la izquierda Valentín la cruzó para que vaya el flaco Delfino que fue al ataque. Placeriano Delfino la jugó para él el turco. ¡Uy! Pasó Delfino. Esto vale a Comodoy. ¡Kadijevich! El remate de Placeriano. Se quedó con la pelota. Lo gana, lo gana, lo gana. Lo ganó el Boys. 2. Bordi García el porvenir. 1. Por Estelo fue expulsado.